Un ratito más con nosotros Tierra Canela Porque todos critican Tú y yo Un amor prohibido Un ratito más con nosotros Porque a todos molesta Que seamos amantes Porque todos critican La historia de este amor Viviremos ocultando Lo nuestro En la oscuridad de la noche Porque hay gente Que todavía no comprende Cuando dos personas Te aman No hay fuerza ni barreras En el mundo Que pueda separarnos Tú y yo Un amor prohibido Tú y yo Un amor sentenciado Tú y yo Que delito cometimos Para tener que amarnos Escondidas Tú y yo En la noche más oscura Tú y yo Dos ladrones en fuga Tú y yo Un amor prohibido Un amor prohibido Tierra Canela Tierra Canela Porque a todos molesta Que seamos amantes Porque todos critican La historia de este amor Viviremos Socultando Lo nuestro En la oscuridad de la noche Porque hay gente Que todavía no comprende Cuando dos personas Te aman No hay fuerza Ni banderas En el mundo Que pueda separarnos Tú y yo Un amor prohibido Tú y yo Un amor sentenciado Tú y yo Que delito cometimos Para tener que amarnos Escondidas Tú y yo En la noche más oscura Tú y yo Dos ladrones en fuga Tú y yo Un amor prohibido Un amor prohibido ¡Bravísimo!